¿Qué haces con la GoPro a trabajar? No sé, que tiene unas palabras porque te está grabando Ponme una reseña Ponme una reseña, la voy a poner, esa va a ser la entrada del vídeo Las 3 y 7 minutos de este último día de junio, 30, 30 de junio, miércoles Como habéis podido observar, hay que ponerle reseñas a mi compañero Cristian Voy a entrar en reserva ya mismo ¡Vámonos! M506, dirección Bellaviciosa Y cogemos la salida para el enlace a la A5 Móstoles, la DGT, el centro de exámenes Por esta carretera se va a todos lados ¡Vámonos! M506, dirección Bellaviciosa Ya estamos elasico, como podéis ver, bastante cargadita, los coches frenando. Quizás haya operación salida, porque hoy es día 30, se acaba la quincena de junio, comienza la primera de julio, muchos ya estarán aprovechando para irse a su lugar de vacaciones, o a su segunda residencia, que es nuestro pueblo, al sur de Madrid, al suroeste. Pero tráfico para salir, hay. Oye, en el curro, ya te digo, estamos todos peleándonos por conseguir reseñas positivas en Google, y bueno, estamos aquí picadillos, un pique sano. Es divertido, es divertido porque fomenta el buen rollo, fomenta el querer conseguir los objetivos, el hacer las cosas bien, es sano. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Hasta luego